Si tú me quieres a tu lado Yo te aseguro que no te va a costar Yo soy un loco enamorado Y te aseguro que te puedo gustar Tan solo dame una señal que me haga entender Que tú quieres pasar al siguiente nivel Tan solo dame una señal que me haga entender Que tú quieres pasar al siguiente nivel Escucha Y si te digo que me pierdo en tus ojos Y si te digo que me vuelvo loco por ti Loco por ti Loco por ti Loco por ti DJ T3 Me tienes muy emocionado Hoy tu movimiento me derrite al pasar Y esta vez ya no me aguanto Y no hay manera de poderlo expresar Tan solo dame una señal que me haga entender Que tú quieres pasar al siguiente nivel Tan solo dame una señal que me haga entender Que tú quieres pasar al siguiente nivel Y si te digo que me pierdo en tus ojos Y si te digo que me vuelvo loco por ti 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 Loco por ti